Por fin en casa, ha sido un día súper largo y mientes y para este 2020 tengo proyectos de actuación y eso me tiene súper contenta, pero más retos, más Ya salió el adelanto, Yasmín Pinedo y Jesús Neira grabaron la película Un Solo Corazón durante el año 2019, aunque por el COVID aún no se estrena Es así que muchos consideran que el ampay de la chinita y su ex Jesús Neira es una estrategia de marketing para promocionar el fin Ahora nos toca esperar un ratito Bastante, hola No, en verdad sí, bastante Según el teaser que ya circula en redes sociales, la conductora de esto es guerra, interpreta a Alejandra, una hincha de Alianza Lima, que se verá involucrada sentimentalmente con Pepe El hermano de Yanela Neira, quien contrariamente es un fanático de universitario de deportes A ver, esta pregunta ya la he contestado y no me arrepiento de nada, siento que todos los errores que pude haber cometido sirvieron como enseñanza y aprendizaje para luego tener los aciertos que he tenido Y seguramente así será de aquí en adelante, pero todo eso me llevó hasta donde estoy y todo lo contrario, estoy muy agradecida Las grabaciones de la película se realizaron el año pasado en distintas locaciones de la capital, sin embargo, debido al COVID, las fechas de estreno de la cinta aún no se han revelado Recordemos que esta película se grabó cuando Yasmin Pinedo aún mantenía una relación con el ex guerrero Gino Acereto Hace unos días, la conductora de su ex guerra fue grabada ingresando al edificio donde vive su expareja Jesús Neira El programa de Magali Medina ampalló a la chinita corriendo de su auto hasta la puerta del lugar donde vive el actor Hoy tengo ganas de contestar esa pregunta, la he editado durante mucho tiempo No estoy con nadie, no salgo con nadie, lógicamente estoy en cuarentena Y tampoco hablo con nadie y así estoy muy bien Yasmin Pinedo tuvo una relación de aproximadamente 3 años con Jesús Neira, por lo que la conductora de su ex guerra ha reconocido que tiene una gran amistad con el hermano de Yanela Neira Sí, claro, claro que me han roto el corazón Creo que mi primer amor, mi primer amor me rompió el corazón No una, dos, tres, cuatro, varios Por eso ahora está así bien durito, bien durito el corazón, ya no duele tanto Tenemos más información para ti, suscríbete, dale like y se parte de Bray Bray por YouTube